El otro caso donde hay un conflicto de intereses es con el caso de Odebrecht. Hay varios abogados interceptados. El primero, Jesús Albeiro Yepes, que es nada menos ni nada más que el abogado de Luis Fernando Andrade. El abogado de Luis Fernando Andrade, ¿quién era Luis Fernando Andrade? Pues nada menos que la persona que tiene más cargos en su contra. ¿Exdirector de la ANI? Y tiene 15 delitos, se le acusa de 15 delitos, exdirector de la ANI, que en este momento tiene 15 procesos, como ya bien dije, pero que tuvo que salir del país, según él. Después de estar un año detenido en la casa. Detenido en la casa y que se vio obligado a irse porque, según él, no encontraba garantías en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez para un juicio justo. Tiene 15 procesos encima. Lo que es curioso es que él también habría denunciado en su momento interceptaciones ilegales, muchas de las cuales, o por lo menos una, que eso incluso salió en los Estados Unidos, en periódicos en Estados Unidos, se habrían fundamentado en informaciones falsas, digamos, en una orden falsa de la DEA. Eso ya salió publicado. Y eso coincide, esta información que dan estos señores coincide con lo que ya había dicho Luis Fernando Andrade. Pero además, no solamente habrían interceptado a través de la plataforma CEUS a Luis Fernando Andrade de manera ilegal, sino que también a su abogado y al socio de su abogado, que también es otro de los nombres que están incluidos en esta información. Y vale la pena, antes de escuchar el audio, recordar la columna de este domingo de Daniel Coronel, en la cual se pregunta si La Paz estaba chuzada. Y precisamente apoyado en estos testimonios que han dado estas personas frente a las autoridades, lo que se asegura por parte de ellos es que, entre otros, estaba chuzado Humberto de la Calle, que era el jefe negociador del gobierno. Bueno, escuchemos esta segunda parte de los audios, María Jimena, primicia de Semana, primicia de María Jimena Duzán. Estamos en YouTube, estamos en Periscope y estamos en nuestra página, en semana.com. ¿Ya volvió Facebook? Ah, muy bien, entonces saludamos a toda la gente que en este momento ya está en Facebook, que se conecta, estamos con primicia. Sabemos que hay una falla mundial en Facebook, pero en este momento ya integramos también a la transmisión a toda la gente que llega a Facebook, que se pueden conectar en todas las redes sociales para que conozcan de primera mano, de la mano de la periodista María Jimena Duzán, esta primicia que se vuelve escandalosa, escandalosa porque cuenta lo que sería un capítulo de nuevas chuzadas donde estaría involucrada la Fiscalía General de la Nación y estaría involucrado Néstor Humberto Martínez, que ya ha negado, por supuesto, que tenga algo que ver con esto, pero que vuelve a saltar su nombre en estos hechos. Una cosa, Vicky, ellos también, como lo demostró en la columna Daniel Coronel de la semana pasada, también dicen que este mismo modus operandi se utilizó para chuzar de manera ilegal a los negociadores de La Habana. ¿A quiénes? Bueno, entre esos, a propio Humberto de la Calle, pero también abogados como Álvaro Leiva, que eran negociador de La Habana, y a senadores como Iván Cepeda. Eso es lo que denuncia Daniel Coronel en su columna, soportado también en los testimonios de estos señores, y eso es lo que el propio Néstor Humberto Martínez ha dicho que es falso, porque, entre otras, él dice que cuando él llegó ya no había negociaciones en La Habana. Tendremos que escuchar cuál es su versión frente a estos dos casos, Odebrecht y Carlos Matos, Hyundai. Sí, esto es distinto. Porque estos son los casos en los que él tenía impedimento.